No, pues si estaría bien, no estaría perfecto eso, porque se han visto muchos casos, sobre todo en niños, en adolescentes principalmente. Es que uno apenas entiende las cosas cuando ya lo vivió. También hay que hagan algo para la juventud. Están a la cárcel y los tengan ahí por años. Pero de castrarlos químicamente, es decir, darles medicamento para que ya no tengan deseo sexual y no vuelvan a violar, ¿qué le parece? No, pues está bien esa. Que sería una buena propuesta, que sería bueno llevar a cabo en todo el país, porque con la incidencia que estamos teniendo con tantas violaciones. Me imagino que a nadie le gustaría que violaran a la mamá, a la madre, la hermana, los hijos.